esta búsqueda constante de culpables por sus propios errores qué es lo que significa señores donald trump tiene una cierta fórmula muy particular que utiliza para transmitir mensajes tanto a sus partidarios como a sus oponentes es muy simple destacan los errores de otros aunque él mismo haya cometido actos similares recientemente este pasado 3 de octubre donald trump acusó a la administración de biden de gastar fondos de la agencia federal para el manejo de emergencias este dinero que está destinado para la ayuda en caso de desastres o hasta en servicios para inmigrantes pero señores públicamente porque son datos públicos biden no hizo tal cosa pero trump sí lo hizo durante su mandato en la casa blanca incluso lo hizo para pagar espacio adicional en centros de detención no es la primera vez que acusa a alguien de algo que él hizo o que haría en el futuro en el año 2016 donald trump no se cansó de criticar el uso que hizo su oponente que era hillary clinton de un servidor de correo electrónico personal no seguro mientras era secretaria de estado no en aquel entonces lo calificó como un descuido extremo con material clasificado pero una vez que fue elegido donald trump sigue utilizando el mismo teléfono celular personal no seguro mientras estaba en el cargo o sea el mismo el lo mismo por lo cual criticó a hillary clinton lo sigue utilizando es más ha sido acusado penalmente de guardar ilegalmente documentos gubernamentales clasificados no luego de dejar el cargo como presidente y los tuvo almacenados en su dormitorio en baños y en otros lugares de una de sus propiedades que es mar a lago recientemente el servicio secreto arrestó a un hombre con un rifle que supuestamente planeaba dispararle a donald trump durante una ronda de golf no esto fue después de julio a raíz de este evento donald trump se le acusaron a los demócratas de usar un lenguaje incendiario son un lenguaje que aviva el fuego de la violencia política mientras tanto pues creo que sabemos muy bien que el propio donald trump tiene uno de los historiales más largos de hacer comentarios incendiarios que podrían incitar la violencia señores son estrategias psicológicas que utilizan los candidatos para persuadir al público de que los apoye y presentar a sus rivales bajo una luz negativa esta estrategia que donald trump ha utilizado repetidamente se llama proyección esta prácticamente es una técnica que la gente utiliza para minimizar sus propios defectos lo cual lo hacen para señalar a los demás proyección abundantes hay muchos ejemplos durante su debate del 10 de septiembre con la vicepresidenta kamala harris él afirmó que los demócratas eran responsables del intento de asesinato del 13 de julio en su contra ojo probablemente me dispararon en la cabeza por las cosas que dicen de mí exactamente eso fue lo que declaró anteriormente en el debate él había acusado falsamente también a los inmigrantes de springfield ohio de comerse mascotas no de otras personas de los vecinos una declaración que señores es incendiaria una declaración que provoca amenazas de bomba que literalmente llevó al alcalde de la ciudad a declarar el estado de emergencia de manera muy similar los investigadores del congreso los fiscales federales han visto no como los comentarios de donald trump convocaron a miles de personas en washington el 6 de enero de 2021 para que para alentarlos a asaltar violentamente el capitolio con el fin de retener y detener el recuento de votos electorales como ven donald trump usa lo que es la proyección lógicamente no es el único su compañero de fórmula jv vance él afirmó que el rechazo a la familia estadounidense es quizás lo más pernicioso lo más malvado que la izquierda ha hecho en este país literalmente los criticó rápidamente y señaló que su propia familia tiene un historial de disfunción y adicción a las drogas entonces la proyección se produce en ambos lados del espectro político esto en referencia pues recordemos al arancel del 10 por ciento propuesto por trump sobre todos los bienes importados recordemos que la campaña de kamala harris lanzó pues en las redes sociales no estos anuncios condenando el llamado impuesto al tequila de trump o sea si bien harris presenta esta propuesta como un impuesto a las ventas que devastaría a las familias de clase media lo que hace también es desviar la atención del hecho de que la inflación también ha encarecido cierto aspecto en la vida de la clase media es prácticamente esto es proyección es lo que se utiliza como les mencioné anteriormente es considerado como una de las armas políticas la proyección es el ejemplo de los procesos psicológicos inconscientes es lo que llamamos como mecanismos de defensa entonces el razonamiento motivado para esto no es exclusivo de la política o sea es un concepto muy difícil de poder considerar porque normalmente las personas tienden a pensar que tienen el control pleno de sus habilidades para tomar decisiones o que son capaces de procesar objetivamente pues información política ahora pues las audiencias señores son muy susceptibles a esta dinámica por eso es que es lo que más se utiliza hay muchas investigaciones que han descubierto que con el tiempo la mente de las personas asocia inconscientemente emociones a conceptos pueden ser nombres frases etcétera por lo tanto pues alguien podría tener una reacción emocional particular con palabras como ser control de armas alivio de impuestos cheques de estímulo crisis además que la mente de las personas también crea inconscientemente defensas para estas emociones que son automáticas entonces cuando se cuestionan las emociones y las defensas de una persona es donde se produce este fenómeno que es contraproducente pues bueno señores prácticamente de esta misma manera es como donald trump lo utiliza por ejemplo desafiar la creencia de los demócratas de que la agenda conservadora afiliada a trump que es el proyecto 2025 es peligrosa no o sea sería más efectivo si viniera de un demócrata que de un republicano a ustedes por ejemplo yo les digo proyecto 2025 lo primero que se les viene a la mente que es peligro alarma crisis derechos eso a lo que me refiero es la proyección entonces una réplica más contundente a la afirmación de trump de que por ejemplo la comunidad internacional se encamina hacia una tercera guerra mundial con los demócratas si es que están en la casa blanca sería uno de los prácticamente una de las proyecciones republicanas entonces sin duda las declaraciones de que nunca más se podrá confiar en trump para ejercer el poder son las que tienen más peso cuando por ejemplo salen de palabras a alguien muy importante no alguien que tú respetes por ejemplo digamos para un republicano sería dick cheney no o de cualquier partido demócrata es un ejemplo entonces no se pueden descartar las críticas dentro del propio partido de un candidato pero ciertamente señores son improbables dado el clima tan intenso que se vive en esta temporada electoral por eso es que hay que entender cuáles son estas armas políticas cuáles son las que están utilizando en este momento para poder avivar la llama del voto Tanto en este momento para poder avivar la llama del voto serpiente se convirtió en esta temporada electoral y es más importante para poder avivar la llama del voto se convirtió en la situación de la� como la de la oscuridad y es más importante de la violencia internacional también para poder avivarlo y también para poder avivar el ángel de la se puede aplicar el ángel de la pequeña ahora los ciudadanos son nuestros objetivos la primera vez que repone la vida se puede apuntar el ángel de la ambiente hasta que se convirtirca en estaitolación Gracias.